Este 16, 17 y 18 de noviembre se realiza el segundo congreso de oncología por una cultura del diagnóstico oportuno del cáncer, a fin de generar conciencia en la población sobre la prevención y detección oportuna del cáncer, dado el crecimiento de dicha enfermedad en la población, desde el cáncer de mama, próstata, pulmón, gástrico, entre otros. El presidente del Comité de Ética en Investigación de la Clínica OSMO, Jesús Núñez, detalló que actualmente se trabaja en otros protocolos para personas que padecen de diabetes, cáncer de piel, entre otros. Y parte de la importancia del Centro de Investigación de esta clínica es que los pacientes pueden participar en dichos protocolos recibiendo de forma gratuita el tratamiento, los medicamentos y el servicio. Sobre todo crear conciencia en la población para que puedan ellos realizarse una autoexploración, puedan ellos acudir en busca de atención médica todavía de manera temprana y así poder recibir un tratamiento adecuado que les pueda salvar la vida, darle curación a la enfermedad y entonces vencer esa lucha contra el cáncer. Actualmente trabajan en un promedio de 40 protocolos, regulados y supervisados por la Secretaría de Salud Federal a través de la COFEPRIS y la Comisión Nacional de Bioética, colocando a Oaxaca en una referencia nacional, ya que es el primer centro del sur sureste en investigación y lo que aquí se hace se replica en otras partes de México. En ese caso, la investigación clínica puede beneficiar a los pacientes. En muchos de los estudios que aquí se llevan a cabo, también se llevan a cabo en otros países a la par o simultáneamente, así que el centro de investigación ya es muy conocido y ha tenido un buen impacto en la población en general. De ahí la importancia de que cada año se estén organizando semanas de lucha contra el cáncer, se estén organizando congresos para poder capacitar también a todo el personal médico que estamos inmersos en esta actividad de la investigación clínica. Ahora las personas están más conscientes de que la investigación clínica puede beneficiarles a ellos e incluso si tienen algún familiar, pues también pueden hacerle la invitación para que conozca todos los servicios que se ofrecen. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!